Hay política fuerte, como todos sabemos, que viene de Washington. Nosotros, como parte de Washington, pues tenemos que obedecer ciertas órdenes, pero por lo pronto, para nosotros no ha cambiado. Aquí en Laredo, con brazos abiertos, hemos recibido gente, no andamos preguntando, pidiendo documentos, cosas de esas. No estamos usando la fuerza policíaca, sí, pública de nosotros aquí en Laredo, Texas. Si se portan mal o hay una infracción, cosas de esas, a lo mejor, obviamente pueden preguntar por eso, pero nosotros, como siempre aquí, yo siempre lo he dicho, somos víctimas también de la política. Me llega a afectar, pero creo yo, hemos ya ido a Washington, hemos tenido muchas pláticas con personas muy elevadas en el gobierno, y yo me siento positivo, soy optimista también, se me hace que haya el fin del cuento, que se acabe este cuento que estamos pasando. No, pues también, el muro ese físico, perdón, no lo permitimos, y hay mucha gente en contra de ese muro. Sí estamos hablando de un muro virtual que le llamamos, y lo estamos empujando a que haya más visibilidad, más acceso, más tecnología, y también patrulleros también que estén aquí, siempre hemos trabajado bien con el Border Patrol, es parte del sistema nosotros aquí. Sí, pero yo digo, para la gente que ande bien, con su consciencia limpia y con buenas intenciones, no deben de batallar, va a seguir como siempre.